Sí, abajo. A ver, Vasco Robarrena, buen primer tiempo, no tanto el segundo, ¿se puede definir así? Sí, correcto. Sí, pero el tiempo tuvimos las chances, tuvimos bastante control de pelota a pesar del campo del juego y el segundo no fue bueno. Empezamos a jugar al juego de ellos y, bueno, no hubo mucha situación, ninguno lo ha dado. Buen trabajo de Pablo Pérez también en el primer tiempo. Sí, sí, defensivamente estuvimos correctos. Eso, repito, era un partido más para la segunda jugada que para la idea nuestra, pero, bueno, es un triunfo importante y ahora ya a pensar en Quilme el sábado que viene. Están otra vez en la punta, ¿eso implica algo para vos? Es anécdota. A nosotros lo que nos sirve es terminar la última fecha de este torneo arriba de todo. ¿Qué significa? Porque el próximo partido lo vas a tener a Tevez de titular, mañana la presentación con todo lo que eso implica, el regreso de Tevez. Para nosotros es un salto de calidad, jerarquía, esperemos poder acoplarlo rápidamente a la idea, al plantel. Sabemos que es un chico que quiere mucho al club y es de las llegadas que todo el hincha de Boca espera. ¿Y la última? ¿Está bien el resultado? Sí, creo que por ocasiones y por hecho el primer tiempo creo que sí. Igual es un partido parejo, que el campo de juego también ayuda a que sea fraccionado. Gracias. No nada. No nada.